Música Cuidado con el toro, cuidado con el toro que están vistiendo Cuidado con el toro que están vistiendo al caballo de Baldo Música 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 Bueno, muy buenas, bienvenidos, bienvenido a todos los televidentes Bienvenidos a esta serie de entrevistas, corrido de la entrada que hemos querido hablar Vale, donde entre otras intentaremos hacer un recurso por esta transición que ha hecho la entrada de todos Esta transición que ha hecho hacia lo que es hoy, hacia la defensa internacional Y hoy vamos a comenzar a hacer algo realmente especial Después de haber visto esta entrada Hoy realmente quedamos de encuentro aquí con unos cuantos amigos, recanos De lo que ha sido la entrada de todos Supervivientes de la misma Y donde vamos a disfrutar realmente un rato Y sin mal tratación pues voy a entrar Voy a entrar a los caballistas veteranos Realmente veteranos Tengo aquí a Alciano de Mena A Pepe el Curso A Paquito el Triguero Y al más joven de ellos Maquito Boca Negra Buenas tardes ya Buenas tardes Bueno, que opinión de las entradas de hoy ¿Qué me contáis? Pues lo que te he encontrado ha cambiado Ha dado vuelta la tortilla En el 100% Eh… En el 100% ¿En qué año? en el 48 en el 50 y en el 50 pero los animales que me lo dejaban, yo no tenía recordemos que eran animales en aquel entonces eran el auténtico cuidar si, de la economía la gente lo seguía prestando desinteresado desinteresado con 14 años ¿y eso es el padre o el permiso? no, no, sin permiso en 3, 4 días y luego a la semana siguiente toda la semana entera pero con aquel caballo no podía entrar porque se rompía la cabeza contra la tacha vivía la calle larga el de Ramón Naví y llegaba a Pella Cerreta que se llevaba a los libros o cualquier árbol para caer ¿sabes? ahí está la foto eso ¿arretaron para un brazo? ¿arretaron para la cómoda? si no te caía era de milagro aquí no era luego los animales los últimos cuando corrian otros corrian pero otros llevaban garrotadas y antes de que ya no podías pararlos como tú no lo llevabas el tuyo no lo parabas tampoco cuando me van arreando por detrás ya mucho más arreaban para que corrieran y en vez de arreglar no se paraban más mucho 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 no había marregas como no hay tampoco a las balcadoras pero son las que les pegaban mucho y había gente que les había pegado una vaca no comía gusto pero le pegaba un caballo los pies o hay muchos líos mucho y en aquellos años llegaron a andar los primeros machos con algún caballo pero macho de carbonell pito y el del teotano y también de gran y no de castellano también un huelcho varios animales de los pueblos de navajas para que sirva para hacer un poco homenaje a todos los que aquí no pueden estar que nos gustaría tener aquí y Pepe y Pepe y Pepe y Pepe en aquel entonces con caballo propio te lo prestaron también no rompió nada porque yo no tenía caballo de esos y también eran percherones y también te lo prestaron y me lo prestó un tío que tenía mucho lujo tenía me dijo ojo si le decidía el caballo para para Tarantón y me dijo que no y me dijo si tuviera como esto lo digo tuviera un par de huevos saldría lo sacaría a los todos y me dijo ¿cómo? ¿cuántas cosas? ¿cómo? cojí allá a las doce así o a la una subo por el guardalono acá a tu casa que te vas y me dijo coge el caballero ¿ah? ahí lo tienes he dicho el guardalono a montos y por hacer el de Santana estaba en torre Rafael Cabrero y me dijo me dijo no se lo puedo tirar ya cabrero acá abajo un gran punto ese caballero nunca cuando se llego a mi casa a ponerle una bufanda de Tarantón que antes me llamaba Neuanabuera la bufanda de Tarantón y mi padre y mi madre ¿dónde vas? digo te voy a los toros pero y te cuidar y digo pues voy me vuelas a la tabla yo a la mano y me ponía de entonces era de tierra todo y la aeronera y de un poco entonces la tría la hacían ahí en la silla y de poco yo subo hasta arriba y ahí vos con la subatera blanco se acerca la hora Me dijo, ahí te pido, mira, es decir, me dijo, me voy a ponerlo delante para que lo obliguen, para que salga así, porque yo no sabía que había acabado, y lo pongo delante y la respetarán y la verdad, cuando llegue a la tanca de Correo, saldré por dos años, porque tenía la oportunidad de entrar por ahí, todo vivía allí dentro. Tiene un renazo, pues, madre mía. Y la cuestión, que entonces me dejó el caballo, porque tenía ese hombre, un hijo en el Brasil, que fue aliado, cuando era, Antonio Mofre, y le mandaba los zapatos al hijo a Brasil. Y el martaño día, yo con un viernes, aquí en el... en el airejo de Astombola, al estrés, me cayó, cayó, no, me bajó el caballo, y toda esta dormida no me la perece. Y había uno, allí, a lo mío, me coge después y me mete en el tom, que fue su hijo, que no me se llevó a mandar un pecado, y el caballo entra todo a la plaza. ¡Ay, mi madre mía! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! Unos hombres, al otro día, nada, un hombre. Este día no entra hoy, este día no entra hoy, este día no entra hoy, ojo, este es el único petroviario, otro día, ya no pudiese parar, ya no pudiese parar. Bueno, cabe recordar que cuando lo dicen Pepe y Andrés, los caballos vivían ahí dentro, claro, los caballos tienen credencia y siempre tiran cara a la cuadra, y bueno, pues este año ha empezado aquí en el pasado, pues, contra el autor volar, con la cara a la entrada, de la hora en el torno, de la hora en el torno, de la hora en el torno. Con el caballos, y con el otro pelo, un propio mitocundé también, quien entraba con la de Ramón Arriz, el blanco de Ramón Arriz, con la que es que la foto. Con la conexión entre las maquillas, la de Andrés, el niño de la actual Ramón Arriz, el hijo, el hijo, el hijo de Catagüero, el gallo, el gallo. Sí, pero aquello se da ya mucho más, ya, aquello no están, aquello ya... Yo con el gallo entre a los dos. Bueno, y los Pacos, Paco Triguedo y Paquita Omanera, Paco, ¿desde qué año empezaste? De los 14 años, 14 años. Ya te lo he contado, que fue, no me dejaban en casa ni entrar ni pensamiento, y algún día, y pido a mi primo, y le digo, un salazal, mi primo, mi primo, pero dice, ¿tú has de entrar a los dos? Y yo, ¿qué? Y le dije, me dejas que tú a casa y tu caballo, porque, a casa no se puede decir, al caballico, que anda, negrita así, y ya la ponemos para abajo. Y él le dejó el caballo en tu gallo, que él se lo vendió a mi primo. Y, ya te digo, me voy con la ca y por ver que es mi padre, ya lo tenemos. Pero no, me dijo, nada, has montado, ya bajarás. Y eso, a la que trajeron los toros, me representaban todos los toros, y entré con el caballico, pero con una parabrilla, toda la semana ya. Y Goro, con uno que le dejé, de traído Molina y Dragón, que te lo conté a él, que cuando sentía, sentaba el sencerro, se mataba, corría más que ninguno. Estaba loco. Pero Goro se apañó con él. Hombre, bajó, mirad, había poca gente, que bajó desde la Rocha a la Torre, hasta la cooperativa, recordes que había, no seguía la acera. Sí. Bajó por la acera. Y ya, ya no me quedé, ya, todos los, pero siempre con caballos van bravos, quita un año, que tuve una cabuna mía. Aquel año me quedé de frente con la mía. Gente generosa que ha expresado caballos. Todo, de mis tíos, claro, todo de mis tíos, del primo de mis tíos, Manolo. Y el debut del Paquito, Paquito Boca Negra, ¿cómo fue el debut? El debut mío fue, resulta que la quica de tu abuelo, tu abuelo Juan, entraba, volvió a entrar el primero, Paquito Simón. Espera, el tío Chaborro, Ramón Chaborro, se dejó él y entraba Paquito Simón. Paquito Simón. Y cojo, y yo todos los días se la bajaba. Pero llega un día, esa semana, no me acuerdo qué día era, que tiran el cohete y Paquito no venía. Y Manolico, el del corriente, me dice, Paquito, montaré y agarte, que esa sabe dónde va. No tengas miedo. Amonto, salen las vacas y para abajo con ellas la mar de bien. ¿Por qué se la bajaba? Porque llegaba el domingo y el hombre, como en aquellos años, en el 57 era, tocaba perras, me daba 20 duros por bajarle la quica toda la semana. ¿A poco? 20 duros, medio Paquito Simón, también se portó bien, a la semana. Y yo luego lo esperaba en la esquina de Santo Domingo y llevaba laca a casa. En la rocha al campo le pegaba una corrida. Ese fue el debut mío. A mí hay una historia que me interesa mucho vuestro comentario. A ver, una, los caballos muchas veces venían de trabajar del campo y rápido y correo. Ya lo creo. Venir de la garrafa que te corté y muchas veces no te ha dado el tiempo de desenganchar el carro para subir corriendo. Y otra que quiero que te comentéis y me calla con esto es, ¿en qué momento dejaba en el río? Porque esto no es por la hora. Entonces las mujeres mandaban mucho. Le decían, se acabó, nos hemos cazado y aquí. Yo ahora te lo dije a él, más te digo hoy, en el 58 me puse a festear y me dijo que no entrará más rostro. Digo, déjame este año al menos. Y él hace que ir a Teruel, digo, te vas a hacer loco con tu amiga, pero no entrará el rostro. Mejor eso entré. Y luego, al pasar muchos, muchos años, era Rafa, el alcalde, que no habían caballos. Y yo había tenido un naca y se la vendí a Manolo el Basurero. La naca muy buena. La que extraña. La que extraña. Digo, yo soy un naca que vale para entrar al rostro. Y a mí me la dejarán. Y a vosotros también, porque es del ayuntamiento. Si hablas con mi mujer, y esa que la entró. Y vamos, y estaban en el Basurero, Blano, todos. Y Rafa le dice, Carmen, chica, ven que aquí hablo contigo. ¿Qué pasa? Dice esto. Dice, no. Mi novio no entra al rostro. Y entonces ya hemos pasado, desde casa a un menor. Y entró, GT, GT entró con aquella acá todos los días. Era buena acá, eh. Sí, sí. Y un año, nosotros, por lo del trabajo, estábamos escombrando el palacio. Y venía Bolo y Antonio Guerretas. Sí. Íbamos los tres, toda la mañana, tirando carros de escombro a los 50 caños. De aquí del palacio a los 50 caños. ¿Alguna de él? Toda la mañana, en Rumbna, del palacio. Y en el palacio, ahora, de seguridad. Y corriendo, corriendo toda la mañana, para sacarte el jornal, y luego, entrar los toros. Los tres entramos los toros en aquel año. Claro. El bolo, Antonio Guerretas y tu hermano también venía con el carro. ¿Y por esta parte, los dos de carro, cómo fue? ¿Cómo le damos a esa línea? Yo, la primera vez, la fue en la calle de las franzas, vinculamos el carro, quitamos los aparejos, y con un saco lo dejé, quitamos los toros del sillón, y corriendo. Pero entonces, de cara, como subían del río, ya no paraban. Y ya habían de aguantar antes que salieran, porque si no, a las que hubieran salido, estaba en Santa María. ¿Y iba siempre un cabezo de la cara? Sí. Siempre, después. Muchos años. El que más daño lo sacó, el carrero. Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos muchas veces. Pero después, cuando tenía gusto, no sacaba. Pero luego, los mismos ganaderos, se fieaban. Porque había que dejarle el ramo largo. Pero antes de salir, enrollárselo un poco, que si lo pisabas, en manzana no bajaba. Hacía poco la cabeza y la cuerda. Sí. Se había que enrozar. Pero si no, paraban de andar. Tal como subían del río, abajo. Si no se iban, en unos días no se hizo entrada. A veces entraba el ramo con la pañalata. Que todo eso, esto se los acuerdan. Sí. Y cuando, cuando el año que hubo entrada de todo. Eso. Con los lados. Uy. Ah. ¿Por qué no hubo una recalda? Uy. Porque no quería hacer estos molados. ¿Y se plantaron? No, no. No se hacían todos los molados. En siete años los hicieron. Sí. Y luego él les prometió a la comisión que había entonces, que había al torre. Y luego le dijo que no, que había todo molado. Y le dijo, no, con una arbolita de recoma. Y yo, con fuego no. Se lo cumbió. El día, todos se fueron que estaban huidos de verdad. Y el ganado no salió. El ganado salió, pero por la torre no, por la torre arriba. Al trío. Al trío. Pero de tarde se hizo un paquitos. De tarde lo subimos por el día. ¿Por qué tal de tu abuela trabaja en el costo? ¿Y eso qué te ha comentado? Esos son los problemas que había durante el tiempo. Y le costó la vida a Olano. Sí. Y murió él, que se borre. Sí, sí. Y en el lugar, tuvo una sentencia. En el lugar. O en el lugar, por ahí, murió. Este señor, ¿qué era? Al Olano. Al Olano, que tenía la farmacia. Don Antonio Olano. Y lo que está comentando de los machos, el más flamenco que venía para entrar con machos era Carbonell. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Recordés? Y un día, Carbonell, Vicente Carbonell. Siempre en pelo. Estaba viviendo sentado. Y un día el alcalde dijo que si no entraba con guardalomo, no entraba. Y se presentó con guardalomo. Pero combinado con uno. Y salió de allí con guardalomo. Y en la puerta de Santa María, ¿cómo haría? Para tirar el guardalomo a los suelos que está sentado en el macho. Sí, señor. Vicente Carbonell, Vicente Carbonell. ¿Verdad? ¿Cuando vengas a casa te enseñaré yo uno? Es que tengo en casa. Con una herramienta de trabajo. Con una herramienta de trabajo. Con guardalomo. Sí, sí ya no había. Aquí campeona no había ningún entusias. No haría todo con guardalomo. Sí, yo ya había una vez que me dejó vestir este puntero aquí ya. Pero por tanto. Pero salía... Había muy poco. El botín también salía. Con otro engaño con botín. de Botín y Miranueva, de Cataluña. Ah, sí, vinieron un año los de Toledo, con Botín, que pasó aquí, lo que pasó, porque aquí hay mucha gente que no estuviera, en el pueblo usaría mucho jornal. Aquello fue sonado, cuéntanos. Aquello fue sonado, yo también lo sé. Pero aquello vinieron, venían cuatro con dos camiones, ocho o diez caballos de categoría. Sí, y hacía la entrada. Hablamos del final de los años setenta, cuando la transición que no había caballos. Mi chica tendría entonces, tiene ahora siete años incluso por ahí, y nació en el sesenta y cuatro, pues sería por setenta o por ahí, te dices tú, y te lo llevas por eso. Y luego un día él venía con un marqués, los caballos eran de los dos, y el marqués se quedó un poco atrás, iba así con la vara. Y luego media docena de regorbes, que se tiraron a pegar y todo, porque decía que iba pegando. Y entonces dijo, ya ha terminado, ya venía el regorbes de entrar a los tomos. Sí, ya no ha venido más. Ahí hubieron unos años malos a los que se llaman muy con los caballos. Traían unas perras de caballos que aquí no... Y esos señores le querían llevar a mi chica para que aprendiera a montar, a la mayor. Porque la sacó Terrilla por ahí, con una egua que me la dejaba venar donde Carstenó. Bueno, a mi me interesa, ¿en qué momento deja uno de salida a los dos? ¿En qué momento dice, bueno, ya está? Y cuando ya... ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Lo mismo que os he dicho, tres cincuenta y uno, todos los días, de carrera, pero yo. Con el ganado que yo tengo. Vino cuatro hombres por el ganado y tres siempre estaba un brazo, tenías que ayudar a los dos. Y encerrar los dos ganados por lo mismo que subía al patronato. Al patronato. Y al paso. Y de mañana, antes de quincea del día, sacarlos al río de otra vez. Oye, que el ganado... El adicional también se quedaba ya. Sí, pero eso de la adicional, mucho después. Y aquí bajaron a mi cobaldad. Y yo y el bajado y el... A los de mi casa también he encerrado. Y el trabé, ¿cuántos años? Y el trabé, ¿cuántos años? El trabé, ¿cuántos años? Y el trabé, ¿cuántos años? Y luego traían de noche. El que no sé de quién era, pero no se lo daban. Claro. De noche a la que se iban las vacas y el toro, traían el toro pa' volar. Claro. Y luego se lo llevamos por los morales todos de noche. Pero todo andando, ¿eh? Todo andando, ¿eh? Claro. Por veredas, todo... Eso es igual que te quería comentar otra cosa. Antes entrábamos los toros. Y formábamos una herradura y que no venían los pastores, no se iba ningún caballo de allí. Eso es lo que no se puede hacer porque no mandan los pastores de los toros. No. Sí. Es verdad, no. No. Vale. ¿Cuál es la gran diferencia que veis con la entrada por los... Por ejemplo, con la entrada que acabamos de ver o con las vivias? ¿Cuál es la principal diferencia? Yo me creo que el toro es más noble para correr la entrada que la vaca. Noble. La vaca es más rabocera. Ah, es complicado. La vaca ve un hueco entre dos caballos y acachaba la cabeza y se iba. Como una vaca entra tres días seguidos, al tercero se iba por donde quería. Sí. Ya le podían poner los caballos ya. Es eso. Y entonces serían los caballos en la abranza Sobre. Estábores para correr, era que corría mucho trasloro, iban más obligados. Los caballos también eran diferentes. Al menos de que caballos tenía que tenerlos. ¡Aquello era...! ¡Ya era! ¡Ja, ja, 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 ja! Era... ¡Un violín! ¡Ja, ja! Era un violín. Era en lo que entraba, entonces la campeona. De verdad. Iban de mala con los hijos de Chaborro. que tengo aquí ahora, va el chaborro también, Pepito el chaborro y yo, y moren los chaborros, mirad que les de esa planta, es que lleva un caballo de trabajo también, es muy grande, y habría más que algo, no habría más. Claro, lo vemos a los mismos caballos que prestaban la gente y el trabajador. Tenían ilusión para que, como el día que te contaba yo, que iba por la plaza de la Ángel, que estaba moreno, molés. ¿Tú por qué no entras, doctor? Yo, porque no tengo caballo. Ah, con la castanica. Es que te la fotos ya, se la veréis ya. Sí. Y se mete a la cuadra y me saca con la caparejada y dices, ya, ya te puedes entrar los toros. Yo la entré aquel día, pero luego no la toqué más, y ya los toros la cogió y no me la toqué a mí. Y aquel día es que el moreno estaba riñendo con la mujer, con Consuelo, porque estaba a punto de dar a luz. Y no lo dejaban entrar, y yo caí. Uy, como contento, me puse yo. No, no lo contamos, no dejé que los peyes. A ver, los peyes, nosotros vamos de aquí. No, ya se los... Es que ahora está allí, a los de mi casa, todos los días, bajo a charlar con él. Muy bien. Y él bajó hasta mañana y no estaba. Muy bien. Está en Chichesau, se lo se ve. Muy bien. Y tu hermano, mi hermano, me ha dicho que estuvo aquí. Muy bien. Pero él no está casi para sacarlo de cara, ya ves. No, hombre. Para todos vamos, yo ya firmaba. Uy, son 96 años. ¿Por qué no le decimos otro, 96 años? 96. 96 TNA. Y nos contaría a mí. El día que hagan bien es tirar los puentes. De así a algunos, trompazos con perdón de la expresión fuerte. Sí, mucho. A todos los años se han asustado. Hemos atravesado los años. Yo caí en la tómbola. Yo también. Que me se rompió una sincha. De un guardalón. Yo, una carga que la dividió, que entré toda la semana. En Trabajos, que hicieron lunes. Sí. Un año que hicieron lunes. Sí. Y mi padre se va a gastar sin sal. Llega comida y rega. Y él se fue de fuera. Pero, casualmente acudió Bernabé. Digo, oye, es las 12 que me voy a entrar a los tobos. Digo, luego bajo y regó. Y en la misma curva del seminario, que estaba la mayoría del tío Cojo. Sí. Se cayó mi pariente, Paco Tafalla. Ah, Paco. Sí. Me acuerdo de él. Yo, que lo vi a él, cogí laca, me cagó en un tiro y la metí a la acera. Y en la acera pegó dos patinadas y al suelo laque yo. Entonces, mi primo Mariano fue el primero que cogió laca. Y eso mi padre, que en casos sillicos de aquí los que iban los hombres. Entonces, a veces me ha pasado algo y digo, no, nada. No pasa nada. Monto laca y para la casa. Como laca era de un tío guardalomos del otro, tuve que dejar el guardalomos en casa a mi primo Vicentico. Para mí siempre era mi primo Vicentico. Y a la que tiro a andar, este pie me se giraba. Me cagó en la puta. Y a la que dejo laca, me empacó. Que había dejado laca de mi tío también, el peón. Vámonos a casa de Teacarletes. Y allí esperando a Teacarletes, a la que llegaba Teacarletes, dije, bájalo a casa que ya bajaré. Luego, un mes estuve en casa. Y salí. No había ni el médico. ¿Y por aquí? ¿Por aquí qué pasa? ¿Algún acercado? ¿Algún trompado? ¿Casturas? ¿Qué ha habido? No, yo me hago en todos los todos. Me corren mucho detrás de mi cuando no me escafaban. Y mucha gente aún se disfrutaban de... Oye, no se ha vindo, no hay entrada. Y ahora, aún disfrutaban de la puerta. Pero luego, replegábamos al Morón. O por el río, pero abajo. Los demonios. Yo no sé. Y aunque fuera a las 5 de la tarde, salían bajas. Pero de aquella manera. Es que además, salían hasta las redes. A veces, desde antes. No. Sí, sí. Ahora bajaban los dos. Está bien, también. Si había... Que se cortaban mucho, la gente diría. Ya me van a hablar con la gente. Lo decían. Ya ves que hay que haber citado la revienta. Los dos... Ni se puede contar. Ni se puede contar. Ni se puede contar. Los dos accidentes más grandes que han pasado entrando a los todos, las han pasado en mi familia. Primero, mi primo Vicentico. Y luego, mi primo Pedro. ¿Con la Juanana? Con la Juanana. Tu primo Vicentico con la Juanana. Con la Juanana. Yo he conseguido. Pero luego no había que la parara. Además, a los dos no se la parara. Con la Juanana. Con que sale. Y a la que los tres estaban por Santa María, mi primo ya estaba en el Valencia. Y dice, esta se ha matado. Me mata contra la tanca. Y no se le ocurra nada más que tirase. Y aquella cara, a la que te tirase, separaba seco. Ah. Entonces, mi primo intento montarla. Entonces, llegó el toro fusilero de Germán. Y le pegó una coronada que ya fue. Y luego a mi primo Pedro. se empeñó pegar el auto desde que salió para que no pasara, para que no pasara, y siendo la herradura salió ese toro entre todos los caballos y se cargó aquella que sacó la estipa. Sí. Eso fue lo que hacemos en la plaza de toros, en la plaza de toros, en la plaza de la PIA, que ha habido saludos a la gente que ha tenido un accidente, ha dado un año. Y yo por último y para acabar ya quiero un consejo de los cuatro, para los caballistas actuales y para los que van a adentrar. Además hay mucha gente. Ya veremos ya el año que viene, ya no hay mucha manzana. Para ahorrar, para ahorrar, ya veremos. Pues para allí bueno no se sabe, está la fuerza jodida. Sí, que aguanten, que aguanten el caballo. Que aguanten, sí, que aguanten. Que aguanten la afición. Que tenga afición. Es un sacrificio muy grande que tengo que saber más que nosotros. Tener un caballo hoy, porque a mí me pasó un caso con un chulo que se vuelve. Que no lo vamos a noper. Sí, lo vamos a noper. Sí, lo vamos a noper. Sí, lo vamos a noper. Me dijo, no, no, me dice, vosotros entrarais a los toros porque teníais un caballo. Por eso, si no hubieses mantenido un caballo no hubiese entrado. Se quedó tan a gusto. Se quedó tan a gusto. Pero a los dos meses me viene y dice, oye, bueno, me ha dicho fulano que si puedes meter el caballo en tu caseta que va a pintar la cuadra. Digo, mi caseta la tengo para capricho. Ese era el bonillo con el caballo negro. No lo vamos a noper. No lo vamos a noper. No lo vamos a noper. Si es verdad. No lo vamos a noper. No lo vamos a noper. No lo vamos a noper. Cada uno lo va a noper. Mil gracias. A parte de todos los ovinos y todos los elementos de la sala de este hotel. Vale, ha sido un auténtico honor. Sí. Bien. Y esperemos que la próxima también nos pueda tirar porque a la primera me ha dicho que sí. Y casi de entonces a los dos más viejos que quedamos este yo. Sí, señor. Te parece que... No, no queda por ahí. No, 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 no. Y alguna, no. El puñado de Moles. Miguel. Miguel de Cuenca Uribe. Sí, el puñado de Moles. Pero no está bien del todo. No está tonto perdido. Pero no se diría Andalúana, no se diría Andalúana, no se diría Andalúana. Sí, yo no lo veo. Cuando nos hizo el dominar que el aventamiento lo más viejo era el Tío Juan de Uñor, que un vino. Sí, sí, el Tío Juan de Uñor lo vino. Bueno, pues, mil gracias. Y con esto cerramos y nos desplazamos para el miércoles, que tenemos otra texturía, esta vez con caballistas actuales. Y a ver, que recogen el testigo vuestro y a ver cómo defienden. ¿Al miércoles que viene? El miércoles, el miércoles, que venís a la siguiente entrevista. Muchas gracias. Pero, ellos ven desde aquí, ¿no? Nosotros no venimos ya. Nosotros aquí a grabar y luego a la descarga de entrada lo estarán. Pero nosotros aquí ya no venimos. Nada, nada, nosotros ya... Nosotros, hombre, claro. Ya hemos cumplido. Y vamos a apartar de una merenda, aunque hubiera ido con fracos, claro. Ahí ya se ha pagado la gente. Ya nos ha regalado la vida, ¿no? Sí. Hemos quitado. Y luego a la descarga de entrada lo estarán, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.